Es lo que le ocurrió a la señora de 91 años que le cortaron la luz porque no le alcanzaba el dinero para pagar 26 mil de pesos que llegó a su factura con un video que se viralizó, que fue filmado por una vecina de la señora que estaba observando cómo vinieron y le terminaron cortando los cables. Paula Avellaneda con el drama de esta jubilada. Paula, buenas tardes. Luciana, buenas tardes. En este momento Eva tiene luz, pero ¿por qué? Porque tuvieron que pagar, no todo, pero sí hacer un plan de cuotas. Estamos con Jerónimo, que él es el yerno para contarnos toda esta historia porque ella estaba muy cansada, tengamos en cuenta que tiene 91 años, que el viernes no se estuvo sintiendo bien, así que gracias Jerónimo por tu palabra. Contanos entonces cómo pudieron llegar a esta solución, entre comillas, porque lo cierto es que ustedes tuvieron que finalmente pagar. Sí, solución muy entre comillas, hay muy poco de solución en realidad. Sí, en lo concreto tiene luz, pero también la tenía cuando yo le estaba pasando la luz desde mi entrada de luz. Hoy a la mañana lo que sucedió fue que a las 8 de la mañana empezaron a tocar timbre, era el gerente de la sucursal de Denor de acá de San Miguel, con una propuesta como para solucionar el tema, estaba él con una cuadrilla de operarios. Nos ofrecieron poner el medidor en el momento, con la condición que me rime, de hecho me llevó él hasta allá, después me trajo a hacer un plan de pagos, un adelanto que tuvimos que poner de 8 mil pesos, tuve que pedir prestado para poder pagar eso, porque la verdad es que no teníamos ese dinero tampoco. Era esa opción o me cortaban la luz a mí porque estaba cometiendo el ilícito de compartirle mi luz a mi suegra. Así que no me quedó opción. ¿Era eso o sin luz ninguno de los dos? ¿Y ahora cuánto van a tener que pagar por mes? ¿De cuánto son las cuotas? Y ahora son cuotas de 1.600 pesos por mes, más los intereses que van a venir añadidos a la factura de luz de cada mes que venga. Sí, y encima que no venga de nuevo una factura por el mismo monto, así que habrá que esperar. Luciana, Jerónimo, te estoy escuchando. Jerónimo, muchas gracias por este contacto. ¿Cómo te va? Yo había leído que fue un error, porque la verdad es que una persona anciana, una jubilada que gaste 26 mil pesos en factura, más allá del aumento del 1.500% en estos últimos dos años, es algo impensado. ¿Fue un error de la facturación o qué es lo que ocurrió? No, no fue un error de facturación y no fue una cuestión de consumo tampoco. En la factura aparece como ajustes y otros conceptos. Recién el día de hoy, el gerente de la sucursal de Denor de San Miguel me explicó de qué se trataba eso. Están argumentando en realidad que el medidor fue adulterado, toqueteado, violentado, utilizaron la palabra violentado. O bien por Eva, que lo descartan porque obviamente sería ridículo imaginarse a Eva con 91 años tratando de romper un medidor. O por algún tercero. Lo que están tratando de hacer es un recupero de energía mal facturada. Esa es la explicación que dieron. De hecho salió el vocero haciendo comunicados de prensa ya tratando de limpiar la imagen de Denor. La realidad es que acá jamás se intentó arreglar ningún medidor como para que venga menos luz. De hecho cuando a Eva se le ofreció la posibilidad de acceder a una tarifa social la rechazó porque ella consideraba que eso era para el que más lo necesitaba. Ella quería pagar su boleta de luz como todo el mundo. Con lo cual es ridículo pensar que va a mandar después a tocar un medidor para pagar menos. O sea, no tiene ni pies ni cabeza realmente. Verónimo, te quiero preguntar, te habla Julia Estrada, si te parece contarnos. A mí me parece que la situación de los jubilados es para poder compartirla. ¿Qué haber percibe? ¿Cuánto gana por mes? Porque está claro que vos estás resolviendo la situación como familiar, pero si vos no estuvieras, ¿cómo se podría resolver esto? Y bueno, que nos cuente esa situación. Y la situación es prácticamente la misma que la de todos los jubilados. Tiene la ventaja, entre comillas, de estar cobrando la pensión por viudés y entre las dos cosas aproximadamente ronda los 14.000, 15.000 pesos. Nada, si no estuviéramos nosotros, que de hecho mi mujer es hija única, o sea que tampoco es que hay más familia joven, digamos, que pueda moverse, hacer trámites y ayudarla desde ese lado. Con lo cual no sé cómo haría, porque tampoco está en condiciones ella de poder moverse, trasladarse a oficinas o ir a ANSES o ir a un montón de lugares. Normalmente cuando tiene que ir al médico la llevamos o bueno, coordinamos con alguna ambulancia o con algún remis de confianza para que la lleve. Pero no está en un momento donde se pueda andar movilizando tanto. Y a nivel económico, obviamente, ya sabemos lo que cuesta vivir, comprar un montón de cosas, remedios y el alimento del día a día. Aparte pagarle a la señora que también le da una mano cuidándola. No, no, es una situación muy complicada. Jerónimo, muchas gracias por tu testimonio. Este caso se hizo visible. Y que se haya hecho visible va a ayudar a muchos casos, por ejemplo, a la oposición que se está movilizando para ver la manera de que a ese persona le corten la luz a personas jubiladas y pensionadas. Te mandamos un beso grande y un beso a tu familia. Muy amable.